cómo está que se quema la casa de mi vida los gas explotaron el gas la botella de gas miren, ve que lo que está pasando miren, ay Dios mío lindo que es esto la gente, Dios mío se está prendiendo otra casa más allá otra casa se está prendiendo allá con la explosión que hubo se está prendiendo otra casa allá Dios mío lindo que explosión tan enorme por Dios Dios mío lindo Dios mío lindo